por favor Tiene que haber sobornado a los custodios que vigilaban las cámaras de seguridad, tiene que haber sobornado a quienes vigilaban el entorno del penal de seguridad, tiene que haber sobornado a alguna autoridad que tenía los planos de la prisión. En fin, no sabemos hasta dónde llega, pero ciertamente hay muchas autoridades involucradas. Tienen asci shootings en casos de la fecha. Siento que quedan en sentido de atendir a la última conciencia. Puede encar mask. Lo que demuestra esta fuga es que él seguía en contacto con la revolución criminal y muy probablemente la seguía controlando desde la presión. Esta idea que se esparció en el último año de que el cárter de Sinaloa había ya desaparecido es totalmente falsa, es una decisión muy grande, muy compleja, que ha venido operando. En fin, el Chapo estaba en la cárcel, pero el cárter ha seguido funcionando de manera regular y va a seguir funcionando business as usual en los próximos meses.